Dentro de las alternativas de mensajería instantánea para dispositivos móviles, este 2015 sorprendió a todos con la aparición de un competidor fuerte y que ha robado un importante número de usuarios a WhatsApp. Se trata de Soma Messenger. Además de las tradicionales conversaciones vía chat y las llamadas de voz de WhatsApp, que de paso hay que destacar que son de mejor calidad por Soma, una de las funcionalidades que más ha llamado la atención de quienes la han instalado es la posibilidad que ofrece de realizar videollamadas en alta definición con hasta 4 personas simultáneamente. Otras de las características destacables de Soma son Es 100% gratis y no anticipa que hará cobros anuales futuros para seguir usándola. Utiliza el protocolo End-to-End Encrypted, lo que la convierte en la aplicación de mensajería instantánea más segura que actualmente se encuentra en el mercado, pues todos los mensajes son borrados de los servidores de Soma en el momento en que llegan al móvil del destinatario. Los mensajes que se envían vía chat, además, expidan permanentemente de todos los servidores de Soma después de 7 días. Al disponer de un sistema de servidores distribuidos alrededor del mundo, la convierten en la aplicación de mensajería más rápida en la actualidad. Permite también la creación de chats grupales de hasta 500 usuarios. Cuenta con una opción de registro que permite conocer el comportamiento global de la aplicación y qué tanto de sus funcionalidades son usadas. Las videollamadas funcionan con buena calidad, tanto en conexiones 3G como en Wi-Fi. Las llamadas de voz funcionan a la perfección, incluso con conexiones 2G. Dentro de los aspectos a mejorar, pueden mencionarse los siguientes. Su interfaz es muy similar a la de WhatsApp, lo que hace que los usuarios fácilmente se confundan al querer usar Soma como alternativa de mensajería instantánea. Su imagen gráfica, específicamente su logotipo, guarda una gran similitud con el de WhatsApp, lo que algunos usuarios han criticado, pero que no representa ningún problema para su operación y uso. Lo interesante de este fenómeno del mercado de aplicaciones para dispositivos móviles es que en menos de 4 meses Soma ha logrado superar las 10 millones de descargas, ofreciendo a sus usuarios, comparándola con WhatsApp, una alternativa segura, confiable, rápida y con mejores características como las videollamadas en alta definición o las grupales, que redundan en una mayor y mejor productividad al momento de comunicarse, bien como usuarios personales o bien como usuarios corporativos. Soma está disponible para dispositivos Android e iOS. Para Señal Informativa, John Ospina.